Y estamos ahora en la última parte de un crucero de casi 22 días explorando las profundidades de Galápagos usando tecnología nueva, sumersible. El coral reef que descubrimos en esta expedición es un deep sea coral reef. Entonces, lo que encontramos es bajo las depths donde la luz desaparece y los animales existen de todo el material que falla, que se llaman, se llaman, se llaman marina. Es un poco de razón por muchas razones, pero es tan lleno de vida. Los romanos en la hias y más o menos profundidades de la montada. Uno de los problemas que nos han tenido, o uno de los problemas que nos han tenido, en el terrestre parte de los volcanoes es que es como froncales en un cake. No solo si el parte superior y no se sabe lo que es en el interior. Pero mientras vamos más profundo, podemos llegar a las partes más viejas del volcánico. Así que estamos muy emocionados de ver cómo evolucionan estos volcánicos. Sincronización Andrea Oroz